Hola Aries, te doy la bienvenida al tarot de medianoche. Voy a hacer las cinco tiradas, la general, la del trabajo, el amor, el dinero y los estudiantes. Vamos con la energía y el arcano mayor que os rige esta semana. El sol, luna y ascendentes para Aries. La semana que os rige es la mente. Vamos a sacar el arcano mayor que os va a regir durante toda esta semana. Para Aries son luna y ascendentes. Y va a ser la torre. Bueno, pues ahora ya vamos con los sueños encantados de los hermanos para ver esta tirada general. Os recuerdo que al final de la tirada os recordaré la frase de poder del mes de mayo y volveré a repetir cómo se hace. Bueno, pues vamos a ver las energías de la tirada general de Aries. Para Aries son el luna y ascendente. Nos hagan la cingüeña, el pozo, la hoz y la casa. Sacaremos como siempre una carta del propósito de la vida para ver cómo nos rige esta semana. Para Aries son el luna y ascendente. A ver, os lo voy a poner un poquito mejor para aquí. Bueno, ahora creo que se ve mucho mejor. Vamos a por la carta del propósito de la vida. Y nos sale la nutrición. Y sacaremos el oráculo de las vidas pasadas. Y nos sale el alimento y el hambre. Vamos a ver en qué nos influyen. Pues esta semana nos marca que todo aquello que nos preocupaba, todo aquello que nos atormentaba, el no saber qué hacer, el no tener una dirección clara, incluso los miedos que no nos dejaban avanzar, pues bueno, la energía del arcano mayor, que es la torre, rompe con todo ello. Es como un cambio rotundo en el sentido mental que no nos dejaba ir hacia adelante. El esfuerzo lo tendréis que hacer vosotros, aquí está la carta del ozo, es el esfuerzo que tiene que hacer cada persona para salir de esa situación. Estáis buscando pues tener un gran equilibrio a nivel de seguridad, de tranquilidad, sobre todo en la familia, en vuestro entorno. Pues bueno, viene la hoz, la hoz junto con la torre, es que todo esto, todo lo que no nos dejaba ir hacia adelante y que nos perturbaba, pues bueno, todo esto va a acabar, se va a, esta semana es una semana pues para limpiar todo esto. Me marca mucho lo que es la nutrición. Vais a estar buscando una mejor alimentación. Puede que alguno de vosotros busque un nutricionista. Y también me marca que os vais a poner como a dieta. O vais a tener que seguir una dieta para curaros. Es decir, pues bueno, regular vuestra alimentación. Porque puede que alguien de vosotros os tengáis un desorden. Y algunos, pues bueno, estáis buscando esa dieta quizás para el verano, quizás a perder un poquito de peso. Y con ello, pues regular mejor también lo que es nuestro cuerpo y nuestro organismo. Vamos a ver ahora qué nos depara en el trabajo estas energías. Bueno, pues vamos a ver la energía de trabajo para Aries en que nos afecta. Bueno, pues en el trabajo aquí me hablan de que, bueno, vosotros estáis mirando, pues como veis que esta carta, ¿no? Aquí esperando a buscar esa estabilidad dentro del trabajo, a encontraros bien, a que todo se vaya dando. Y aparece un cambio muy rápido, ¿eh? Tenemos el 11 junto con la torre. Pues esto es un cambio rotundo también a nivel de trabajo, como un nuevo rumbo, ¿eh? Un nuevo rumbo. Vamos hacia una nueva dirección, posiblemente con un nuevo pensamiento, porque esto que nos bloqueaba ya dejará de bloquearnos. Podremos ver el futuro con muchísima más claridad en todos los aspectos de la vida. Y en el trabajo nos está afectando muchísimo, ¿eh? Os va a afectar mucho. Pero es para, bueno, porque es para conseguir esta tranquilidad, ¿eh? La tranquilidad y la seguridad que te da, pues, el encontrarte a ti mismo y el buscar, pues eso, esa tranquilidad dentro del trabajo. En realidad vienen cambios importantes, por lo tanto, aquellas personas que están esperando noticias las van a tener. Aquellos que estaban esperando quizás un tipo de contrato les va a llegar. Y luego también, dentro de los que estén trabajando, se da, pues, un cambio bastante importante. Pero parece ser que es para mejor, porque rompemos con todos estos bloqueos, ¿eh? Así que puede que esta semana sí que va a ser una semana muy movida en este sentido, de muchos cambios, de quitarnos muchas cargas mentales. Pero, bueno, parece que es para ir a una mejor situación y hacia adelante, hacia mejor. Vamos a ver en qué nos van a afectar en el amor estas energías. Bueno, pues las energías para el amor en Aries. A ver es que nos depara. Bueno, pues, todos aquellos que habíais tenido pequeños contratiempos o problemas en lo que es en vuestro entorno, en vuestra, sobre todo, a los más cercanos, a nivel familia, pareja, había habido, pues, bueno, pues, debido a este caos mental que teníamos, que no sabíamos muy bien qué es lo que queríamos, lo que estábamos buscando, pues, parece ser, pues, como la torre que lo rompe, ¿no? Es como que aclaramos la mente y nos abre una nueva puerta, donde volveremos a disfrutar otra vez de las cosas buenas, de un buen equilibrio dentro de lo que es la pareja, ¿eh? Pero la torre vendrá a destruir todos aquellos problemas que se nos había planteado tiempo atrás, ¿eh? Pero casi todo ha sido porque no teníamos claro lo que queríamos y porque... A ver, los miedos, ¿no? Los miedos. Mucho miedo, quizás incluso en algunos casos hasta celos, como que os atormentaba esta situación. Y, bueno, todo esto vas a descubrir porque se va a acabar y que por lo menos va a haber esa tranquilidad y esa paz que tanto estabais buscando, ¿eh? Para aquellos que estaban buscando pareja, pues, exactamente lo mismo, todo aquello que influía, que no nos dejaba que esa pareja pudiera llegar a nosotros, que esa nueva relación llegara, pues, se abre esa puerta y va a llegar. Pues, simplemente lo encontréis en un entorno de disfrute, ¿eh? Saliendo de fiesta, conociendo gente, ahí es donde lo vais a encontrar, ¿eh? Esa nueva pareja, ¿eh? Así que, bueno, pues, esto es lo que viene respecto al amor en esta semana y vamos a ver qué os traen el dinero, cómo os va a afectar estas energías. Bueno, pues, dinero para Aries en esta semana. Bueno, pues, mira, aquí parece ser que si esta semana parece que si alguien pueda llegar a jugar un poquito, pues, con precaución siempre, ¿eh? En el azar, pues, bueno, puede ser que sea una semana de que tengan suerte. Aquí se abre una puerta, que a lo mejor en otras semanas atrás estaba cerrada. Así que, bueno, el que quiera probar un poquito de suerte esta semana, que lo haga con prudencia, ¿eh? El dinero, tiempo de espera. No intentéis forzar ninguna situación, ¿eh? Dejar que eso venga. Es una semana para los mejores ahora intentar mantener la calma, la mente clara. No es un momento para invertir esta semana, pensar que estamos rompiendo bloqueos. Y no es una semana para invertir, es una semana para estar tranquilos y dejar que las cosas sucedan, ¿eh? Es decir, tiempo y tranquilidad a la hora de esperar, ¿eh? Así que, bueno, en este caso, no es que sea una mala semana económicamente, simplemente es una semana tranquila, ¿eh? Sin muchos altibajos. Vamos a ver qué nos trae para los estudiantes. Bueno, pues para los estudios en Aries, ¿qué nos va a deparar estas energías? Bueno, pues en los estudios aquí me están hablando de que durante este año os ha llegado gente a vuestras vidas con doble cara en lo que es el entorno de estudio, ¿eh? Doble cara, con muchas tradiciones, con muchos tropiezos. Y bueno, esto es lo que os ha traído bastantes dolores de cabeza. Pues esto, lo que viene es que esto se acaba, se rompe. Puede ser que sea debido a que se acaba ya el curso y vais a dejar de estar en contacto con estas personas. O puede ser que vosotros, que estáis aquí, estáis como pensando, como meditando, como dándoos cuenta, ¿no? De cuáles eran las verdaderas amistades que habéis conseguido este año y los que no eran buenos en vuestra vida, ¿eh? Es como, por fin, tener la mente clara para poder diferenciar entre los buenos y los malos, ¿eh? Entonces sí que se hace una, aquí está la torre, por lo tanto rompe con todo esto. Y bueno, parece ser que bueno, en las próximas semanas seguro que van a venir personas mucho más sanas. Y yo creo que puede ser debido a esto, ¿eh? A este fin del recurso, a este entorno, ¿no? Que no parece que haya sido muy favorable, ¿eh? Por primera vez podéis empezar a ver claramente quién han sido verdaderas amistades y quiénes han ido, pues con doble juego, con doble cara y con mucha tradición y poniendo muchos obstáculos en vuestras vidas, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí ha sido la tirada de esta semana. Y os recuerdo que la frase de poder para trabajar en el mes de mayo es lo bueno y hasta en mi vida que se tiene que hacer durante 21 días, todos los días a ser posible, ¿eh? Porque es donde os van a abrir todas las puertas, ¿eh? Y os decreto muchísima suerte y muchísima sabiduría, ¿eh? Gracias por verme y hasta la próxima.